Y el gobierno tiene que tomar medidas y no las toma, lamentablemente. Ojalá que las cosas cambiaran. Buenos días, yo le quiero preguntar a usted, ven acá, no se le vaya porque yo soy polio, creo que usted puede hablar conmigo. Después que usted dijo que los apartamentos que nos entregó nuestro comandante Chávez, que hoy nos liberó, que hoy 4 de febrero nos dio patria, lo que ustedes nos robaron hace años, ahora tú te quieres adueñar de las maquetas supuestamente que nos entregó Chávez. Te voy a decir una cosa, piensa bien lo que tú vas a hacer, porque ya este pueblo despertó y este pueblo no es el mismo que ustedes dejaron hace muchísimos años, oíste. Vergüenza de tener tú con esa frente tan grande que tú tienes, ponerte cuatro dedos de frente y decir porque tú ahora te quieres meter con los apartamentos que nos dio nuestro comandante Chávez, tendrás que volver a nacer otra vez de nuevo para volvernos a cobrar los intereses y los apartamentos que nos dio Chávez, porque yo tengo mis títulos de propiedad, no sé los huevones que tú le pagas, no sé si lo tienes o no lo tienes. Habla. Simplemente lo que quiero darle, de manera gratuita, a todos los beneficiarios, beneficiarios, a todos los beneficiarios, a los beneficios de mi vienda, los títulos de propiedad, darle a la gente su título de propiedad, muéstramelo, muéstramelo. Te reto que me lo muestre. Lamentablemente el gobierno engaña a la gente y no le da el título de propiedad. Yo quiero darle el título de propiedad gratuito a la gente. Julio, ¿el título de propiedad se lo van a dar gratis o ellos tienen que terminar de pagar las cuotas? No, es gratuito. Totalmente gratuito. ¿Esto de propiedad es totalmente gratuito? Totalmente gratuito. La ley la hice yo. La ley la hice yo. No, la ley chimba. Esta es la que está pagada ahí en la Plaza Bolívar. Sí, soy. Y ya me conoce desde hace un año. Tú me lo conoces. No, 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 no.